Música Vete de gira por San Felipe, el día de Marimo, fiesta grande y bueno en este sentido yo si quisiera preguntarte porque traes en tu eslogan el futuro es hoy cosa que me parece adecuada y correcta pero se me hace que en realidad haya algunos problemas como falta de empleo en San Felipe y esto te lo pregunto así rápido porque he escuchado lo que has venido manejando de crear fuentes de empleo y todo esto pero San Felipe viene a alivianarle bastante el ahorrerá, las marcas de negocios grandes que han venido pero hace falta más promoción del empleo, ¿has pensado algo así específicamente para San Felipe? Por supuesto, mira, en mi segundo eje de propuestas que es una promoción y el desarrollo económico nosotros lo que estamos planteando son acciones concretas vamos a fortalecer lo que es la industria agroespacial, la industria de la maquila, la industria automotriz es decir, darle otras alternativas al inversionista de que se instalen en otras partes de la ciudad no toda la zona urbana yo voy a promover que se fijen en San Felipe que vengan a San Felipe a invertir, traernos industria a San Felipe ¿por qué no tiene que haber maquila en San Felipe? ¿por qué Mexicali y San Felipe no? por supuesto, vamos a promoverlo y como segunda acción, que compete directamente y déjame decirte, el principal proyecto, el proyecto de más visión el de gran visión, lo estoy basando en San Felipe es decir, estoy basando la reactivación de la economía en un proyecto integral del Valle Mexicali para rescatar el Valle para rescatar el Valle el tema de reactivar la economía en la zona urbana y no nomás Mexicali, sino todo a nivel regional lo estoy basando en San Felipe y me estoy refiriendo a hacer Puerto de Altura a San Felipe haciendo Puerto de Altura a San Felipe que déjame decirte que ya está a punto de bajarse los recursos para hacer el estudio de perfectibilidad para que nos digan técnicamente si se puede o no se puede yo estoy convencido que sí se puede haciendo Puerto de Altura a San Felipe por añadidura se reactiva el turismo se reactiva el comercio se reactiva el Valle Mexicali se reactiva a nivel regional nuestra economía por eso te comento que el proyecto de más gran visión lo estoy basando y lo estoy fundamentando en San Felipe ¿para qué? para que tú dices haya más inversión si hay mayor inversión hay más fuentes de empleo si hay más fuentes de empleo hay recursos, hay dinero en el bolsillo de todos y tenemos un acceso a un mejor nivel de vida y lo vamos a hacer yo soy de compromisos dicen no te va a alcanzar el tiempo vamos a sentar las bases pero en la primera fase así es el proyecto va a dar beneficios de manera directa e indirecta va a dar empleos directa e indirectamente con el proyecto de altura desde hacer el proyecto pero es un proyecto, es un megaproyecto o sea, la gente que lo ven, lo ven como un sueño y yo te quiero decir que yo, mis padres me enseñaron a que los sueños hay que convertir los metas hay que convertir los objetivos hay que buscarlos y lograrlos y por supuesto que vamos a lograr que San Felipe se transforme y lo principal, lo primero que vamos a hacer es fomentar fuentes de empleo ¡Gracias!